Que hace unas semanas tuve la oportunidad de ir ahí a una tienda, a una cadena de pollos asados Pues el pollo feliz hombre, ya lo vieron Luego les paso la factura Y bueno entonces ahí me vi algo que he visto recurrentemente en diferentes lugares en la ciudad Y me imagino que en muchos lugares de México debe estar sucediendo Ojalá y nos estuviera pasando Pero bueno creo que es algo como que ya forma parte de la posnormalidad tal vez de la sociedad Y es que había unos adultos mayores haciendo fila Haciendo fila a 40 grados Entonces me acordé que eventualmente me he metido O sea ahora si que he metido mi cuchara ahí Y a los dependientes les señalo que estas personas tienen Ellos tienen un derecho que es hacer tratados con preferencia Entonces bueno le señalé a la cajera y no sabía de la ley No sabía de las disposiciones Le mandé un correo por cierto al corporativo Y bueno esta situación se me hizo Pues es que sigue ocurriendo Yo soy como que en mi rollo filosófico a veces tengo la idea de que Como ya la humanidad tiene un tiempo que lleva creciendo Pues ahorita deberíamos tener ciertas condiciones Que reflejaran ese crecimiento social Y pues a veces no lo es tanto Entonces bueno total que hice una publicación en la página Y si yo dije pues es un tema que seguramente le va a gustar a la gente Y bueno no pensé que fuera tanto La verdad si fueron más de 30 mil personas alcanzadas o algo así Entonces se me hizo muy interesante ese alcance Sin embargo observé que había un patrón en el cual Muchas de las personas se referían a los adultos mayores Como personas instrumentalizadas O sea decían para que los mandan Quien los manda Quien se les ocurre mandar Y todo se refería a que los mandaban Siendo que pues hay adultos mayores que son funcionales Que están trabajando Digo los que no estén trabajando formalmente También lo siguen siendo Pero si me sonó mucho eso Porque más que hablar de la situación que se estaba señalando La mayoría empezó a hablar de otras situaciones Y ahí me quedé clavado con esa situación Y dije bueno pero O sea que tanto culturalmente Y en la legalidad hemos crecido Porque entonces se desconoce que los adultos mayores Tienen esos derechos en la ley ¿Qué opinas de la situación? Porque le considero una situación Sí, tienes razón Es muy interesante Obviamente existe ya una legislación establecida Para protección de los adultos mayores Las personas adultas mayores Pero pues tú sabes que En México como en muchos países del mundo Una cosa es la ley Y otra cosa es la aplicación de la ley ¿No? Yo había escuchado un comentario De un escritor gringo Que decía que México tenía unas leyes perfectas Pero que el problema era que no las aplicaban Entonces pienso que en parte tienes razón Porque si tú te remites a la ley Tenemos ahorita actualmente Varias disposiciones Las más importantes Pues es la ley general Que aplica en todo el El rifaje Aplica en todo el país Ojalá y rife Ojalá rifar Sí, sí, sí Que sacó como tú me comentabas hace rato Vicente Fox Él fue el que inició con Que es la ley de protección De las personas adultas mayores Está en vigencia desde el 2002 Tenemos la ley estatal Tamaulipas tiene su ley también De protección Y tiene sus instituciones Protectores Y tenemos disposiciones A nivel internacional Que son Que tienen rango constitucional De acuerdo a nuestro derecho ¿No? Entonces todo este rollo Quiere decir que sí Hay un respaldo de protección Para los adultos Pero que se tiene que Hacer valer Aplicar y sobre todo Difundir la cultura Entre la población Porque mucha gente no lo sabe Y piensa que Que mandar a A su abuelito A un mandado Este Pues no tiene nada de malo ¿Verdad? Tal vez no Hay muchas aristas en esto ¿No? No quiere decir que si tú los ves ahí formados Este Son maltratados O no sé Pero Este A lo mejor esos adultos Están siendo mejor tratados Que otros que están En su casa En condiciones Pues mal ¿No? Son muchas realidades Las que hay que ver Este Entonces Pero sí es importante Que estemos conscientes de eso Y sobre todo Este Pues darles el lugar Que los adultos mayores Se merecen Ahorita decías tú Que ha avanzado la sociedad Y este Y que han ido Y han ido cambiando las cosas Fíjate que a mí me gustaría Contextualizar un poquito Todo esto Y pienso que más bien La humanidad En ese tema Del trato con los adultos mayores En vez de ir avanzando Va Va para atrás Históricamente En el transcurso De la plática A lo mejor te voy diciendo Cómo lo entiendo yo Pero pienso que sí En vez de ir para adelante Vamos para atrás A pesar de las leyes Que ya tenemos Sin embargo La realidad Que se pretende regular Cada día está más fea ¿No? Cada vez te enteras De casos más gachos Que de cosas Que les pasan A los adultos mayores Que te horrorizan Entonces pienso Que falta mucho Que hacer en eso Que te horrorizan Loosa